Dice, ¿por qué no ponen a discusión el artículo 36 en su punto transitorio para que la revocación de mandatos sí pueda ser aplicable para Samuel García? Pues porque, fíjense, en Nuevo León hay un deporte, no sé si estás de acuerdo conmigo, Grecia, de alto riesgo, que es tumba al gobernador. El Bronco, Rodrigo Medina, Fernando Canales y Sócrates Rizzo. Sócrates y Fernando no terminaron su gobierno, envueltos en un problema grave de percepción pública. Rodrigo Medina apostaron que lo iban a quitar, que lo iban a quitar, finalmente permaneció y estuvo después un día en prisión. El Bronco igual, que lo iban a quitar, lo iban a quitar, se quedó y hoy ya sabemos lo que está padeciendo. Y ahora ya empiezan con el tema de Samuel, los mismos, los mismos que cuando el Congreso quiso que él participara en la revocación, como lo hizo el presidente, y lo protegieron, ahora ya empiezan a filtrar el asunto de la revocación. A ver, ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León se van a enojar por lo que les voy a decir. Háganse responsable de su voto. Ustedes votaron por este gobierno, no todos, pero los que votaron, háganse responsable. Ni yo tampoco, pero háganse responsable de estos procesos, porque si no te haces responsable, es un asunto de ingobernabilidad estos rumores de estar quitando y poniendo gobernadores como si fuera, no sé, cambiar una maceta de tu casa. O sea, necesitan entender que un voto es una posibilidad de cambiar tu vida. Y ustedes decidieron este gobierno.